¿Millonaria? Así como lo oye en familia. La payasita que veló a su marido en esta misma sala ahora tiene un pilletazo. Así es. Heredó el circo. Así que literalmente, muerto el payaso, se sacó la lotería. No, 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 todos están inventando su historia. No, 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 no solo ahora es una payasa pudiente, sino que también mostró interés por nosotros, ¿sí? ¿Ah, sí? ¿Pero por los dos o por alguno en especial? Eso es justamente lo que tenemos que averiguar, Charito. No, definitivamente se lo están inventando. Es que ya les está afectando la contaminación ambiental y tanta cerveza. ¿Te equivocas, Teresa? María Paz, albornoz cornejo viuda de Del Río, se apareció en el micro y nos dio su tarjeta y además nos abrazó fuerte. Así es, nos estrechó con sentimiento. Así es, así es. Y nos dijo, chicos, para los que quieran, pueden contar conmigo. Bueno, se debe sentir sola, ¿no? Porque está viuda. Bueno, pero para eso están este par de finos caballeros para consolar vidas millonarias. A ver, par de finos caballeros. ¿Cómo piensan averiguar cuál de los dos le gusta? Ah, bueno, le hemos invitado a almorzar y es cuestión de ver a quién le hace más quecos. Claro, a quién se rima más, con quién se ríe más, ¿no? Pistas elementales para galanes como nosotros. Si se casó con un payaso, ¿y por qué le gusta reír mucho? Bueno, ¿no sería más fácil si le preguntan? ¡Sí, la mierda! Sobrino, por favor, te falta aprender mucho de las mujeres todavía. No, 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 él no tiene que aprender nada porque él es un chico que está comprometido y ustedes dos vayan a seguir persiguiendo payasas. Por favor, adelante. Bienvenida a nuestro humilde hogar. ¡Guau! Uno sabía que tenían tremenda propiedad encima de la funeraria. Se ve que les va bien. Sí, bueno, como verás, ahora nos dedicamos al rubro del transporte. Así es, el micro es nuestra verdadera pasión. Lo de maquillar muertos es solo nuestro hobby. Entiendo, entiendo. Sí, bueno, bueno, toma asiento, pasita. Sí, o prefieres que te llamemos María Paz. Pasita está bien, es mi nombre artístico y este almuerzo es para conocernos mejor como adultos. Sí, por supuesto, asiento, asiento. ¿Qué es eso? Lo compré para romper el hielo. ¿Te gustó? Debes estar acostumbrado a este tipo de bromas, ¿no? ¡Qué bueno! ¿Cómo vamos, compadre? Prácticamente estamos empatados, Pepe. No se define. Yo creo que quiere con los dos porque cuando a ti te es un Kiku, a mí me hace una sonrisita como para compensar. Sí, 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 me he dado cuenta de esa vaina. Creo que vamos a tener que aplicar toda nuestra artillería, compadre. Pepe, ¿estás seguro? Son medidas extremas. No hay otra, hermano. Y te sugiero que hagas lo mismo. ¡Maballero! ¿Saben qué? Les agradezco el almuerzo y la invitación, pero no tienen que hacer todo un show. Pero era para alegrar un poquito tu soledad. Claro, pensamos que si te casaste con un payaso es porque te gusta reír. Bueno, claro que me gusta reír, ¿no? ¿A quién no le gusta reír? Y los payasos, pero no por sus chices y payasadas. ¿Y no por qué? ¿Entonces por qué? Por zapatones. Mi marido era recontra zapatón. No, 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 no me digas que los zapatotes con los que lo enterramos... Le llegaban hasta la punta. ¡Ah! ¡Hala, vi, te metes! ¡Qué raso! Por eso creo que nunca encontraré un hombre igual. Bueno, chicos, gracias por todo. Más bien, tengo función, me quiero maquillar. ¿Me prestan su bañito? Sí, claro. Pasa, pasita, pasa. Pero mejor al baño no, porque he dejado ahí un... Mejor usa el cuartucho. Bueno, gracias. Quedamos como payasitos, compadre. Ni para ti ni para mí. Se nota que extraña a su marido. ¡La pizarra! Ay, gracias, chicos. Me sentí muy halagada con la pizarrita y ver cómo aprecian cada una de mis sonrisas y miradas. Pero como ya les dije, mi corazón sigue de duelo. Sí, no te preocupes. Más bien, discúlpanos si nos imaginamos cosas, ¿no? Pero no se preocupen. Vamos a ser amigos por siempre, caballero. Oiga, caballero. Pasita, imagínate que llegamos a pensar que habías heredado el circo y ahora eras millonaria. Sí. Ay, pero eso sí es verdad. Miren, ya llegó el chofer. Nos vemos. Chao, chicos. Chao. ¡Si la vieran! ¡Jota! ¡Caballero! No, Félix, si no tienes nada que ofrecerme, mejor ahí la dejamos. Papito, una consulta. ¿La Zulimar tiene tu teléfono? No, tiene el de la bodeguita, pero no el mío, que es de mi persona. ¿Entonces me podrías prestar tu teléfono, el de tu persona? Claro que sí. ¿Para qué no quieres? Para salvar un noviajo. ¿Aló? Aló, buenas. ¿Me podría comunicar con la señorita Zulimar Briceño? Sí, soy yo. ¿Qué tal? Mire, le habla Corayma Torres, yo soy del Banco de Cali, de Colombia. Me dejaron este número de contacto. Mire, yo estoy tratando de ubicar a Félix Panduro y se me está haciendo muy difícil. Queríamos decirle que su préstamo ha sido aprobado. ¿Qué préstamo? Pues verá, el señor Félix nos dijo que quiere invertir en un emprendimiento a futuro para poder pedirle la mano a su novia y casarse con ella. Bueno, sigue ahí. Sí, sí, aquí sigo. Ah, mire, mire, me acaban de decir mis compañeras, sí, me acaban de decir mis compañeras que ya ubicaron al señor Félix Panduro, así que olvide esta llamada. Usted no me escuchó nunca a mí. Listo, un besito. Bueno, ahora sí, el Félix va a tener algo que ofrecerle a la Zulimar. Ay, mi guachi, te amo, te amo, mi Félix. Mira, olvídate lo que te dije, ¿sí? Y ya más tarde hablamos o luego cuando tú quieras contarme lo que me quieras contar o si no quieres contarme luego que antes nada y después más la sorpresa cuando yo no me la esperé, ¿sí? Y, bueno, uy, mi guachi, que yo... ¿Y cómo dice? No es por nada, pero por algo soy el hada madrina del amor. Ay, gracias, papito, por haberme prestado tu teléfono de urso personal. Está... ¿Aló? Ay, tía Vanessa, sí. Ay, no, ¿qué me estás diciendo? No, no, tranquila, tranquila, cuenta conmigo. La verdad que no sé qué habrá hecho la sonza de mi cuñada que se cayó. La Teresita ha tenido que ir a cuidarla, acompañarla. Ah, ya, ya, bueno, bueno, bueno. Es que yo le quería preguntar a la Tere ¿qué le ha dicho a la Zulimar? Porque de la noche a la mañana me ama más que nunca y a vuelta. ¿Y la Tere tiene algo que ver con eso? Yo pienso que sí, precisamente. Entonces es como ella misma se denomina, pues, el hada madrina del amor. Ah, bueno, sí, pues seguramente. Bueno, yo le quisiera dejar un mensaje a la Tere, decirle que me ha hecho muy buenís, pero también decirle que a ver si me suelta un dato más, pues con respecto a qué le ha dicho a mi Zulimarcita, ¿no? Para saber en qué terreno moverme. Claro. Sí, sí. Amiga, Rosemary, no sabes. Mi novio Bello está a puntico de pedirme el matrimonio. Sí. Imagínate que hasta pidió un préstamo para hacer un negocio y así formalizar lo nuestro. Y yo que escuchaba eso de que hombre no es gente, pero en el caso de mi feliz panduro, él sí es mucho más que gente. Me voy a casar, amiga. Imagínate la boda. Ay, tengo que conseguir el vestido. Ay. Y de buen corazón, soltera, pero nunca sola, caribeña, de buen corazón, si bailes conmigo, pi... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!